Acaba de plantear el presidente Biden que va a otorgar un subsidio a las gasolinas en Estados Unidos y ojalá y se lo aprueben porque tiene que pasar todavía al Congreso y con todo respeto hasta los legisladores de su partido no le ayudan. Hay un señor ahí, Menéndez, ya es hasta escritor del Reforma, que es de su partido. Pero como son 50 senadores, 50 y 50, miren, ahí está Bob Menéndez. De ayer, en el Reforma, este señor amenaza y chantajea. Este fue el que influyó más para que no se invitara a todos los países de América a la cumbre. Amenazando que, si se les invitaba, él dejaba de votar por los demócratas. Y como están parejos 50-50, su voto es determinante. Pero no solo en este caso, cuando la aprobación del plan de infraestructura para el gobierno de Estados Unidos. También legisladores del Partido Demócrata regateándole el apoyo al presidente Biden. Nada más que el presidente Biden es un buen político y un buen ser humano. Pero abusan todos ellos. Puro ventajoso. Bueno, ojalá y apoyen al presidente, y apoyen inclusive a su partido. Ellos están llevando al fracaso a su partido y no ayudan al presidente. Ojalá y pronto aprueben lo del subsidio. Hay un asunto de fondo. Una vez aquí lo tratamos. Pero esto, decía yo, tiene que ver con el debate con expertos. ¿Se acuerdan que decían que para qué el petróleo y para qué las refinerías? Había un político mexicano, conservador, joven, muchacho todavía, que decía que ya venían los carros eléctricos. ¿Y por qué nosotros apostábamos al petróleo y a las refinerías? Pues eso mismo, en abono a esa opinión, se generalizó en el mundo. Con especialistas, expertos, empresarios, políticos. Y se dejó de invertir en refinación. Lo mismo, se dejó de invertir en plantas de liquefacción y en transporte de gas. Y ahora, ¿qué sucede? Que se puede tener crudo, pero ¿cuánto lleva rehabilitar o construir refinerías? Porque ni modo que le van a poner crudo a los automóviles. Y lo de que los carros iban a ser eléctricos, pues ya lo son en algunos lugares de Estados Unidos. Pero en una proporción menor, eso lleva tiempo. Por eso no se debe elevar la técnica a rango supremo cuando se trata de gobernar los pueblos. Es necesaria la política, el noble oficio de la política. La política que es manejo de los tiempos, entre otras cosas. Entonces ahora, ¿cómo se lleva gas a Europa? Si no hay plantas de liquefacción, ¿por qué no se invirtió? ¿Cómo se procesa el petróleo? Prudo. Primero, extraerlo lleva tiempo. Y luego, procesarlo. Y si requieren, las refinerías. Pues esa es la crisis que hay ahora. Entonces, eso es lo que puedo decir de Dos Bocas. Nosotros actuamos de manera precavida. Y tenemos ya capacidad para producir el doble en las seis refinerías que existían. Estamos por iniciar las pruebas en la refinación, de refinación en Dos Bocas. Nosotros compramos Deer Park, también para 340 mil barriles. Y ya estamos trabajando, ya se iniciaron los trabajos en una coquizadora también para producir gasolina. Y estamos a punto de iniciar otra coquizadora para procesar todo el petróleo crudo en México. Todo lo que se extraiga. Cerca de un millón novecientos mil barriles. Y todo convertirlo en gasolina, en diésel, en turbosina y ser autosuficientes. Todo dedicado al mercado interno. Y eso mismo estamos procurando en el caso de los alimentos. La gran lección de estas crisis, que se contrapone con el pensamiento neoliberal, es que debemos de buscar la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria. Producir en México lo que consumimos. Y digo que esto es contrario a la política neoliberal. Porque para ellos, en un mundo globalizado, se puede comprar afuera, así decían, lo que se necesitara. Ahora, pues sí, pero imagínense que estuviésemos comprando toda la gasolina afuera, o todo el maíz blanco afuera, o el trigo todo afuera, o todos los fertilizantes afuera. Nada más el costo del transporte, de los fletes, el incremento que ha habido en los últimos tiempos. Si se produce aquí, pues nos ahorramos los fletes. Ese juicio práctico, de sentido común. Pero esto no era parte de la política neoliberal. Esto no se los enseñaron a los economistas en las universidades del extranjero, donde se grabaron con maestrías o doctorados.